¿Estás bien? Estoy bien Bien, porque está casi arreglado, nos vamos a casa No me iré ¿Qué? ¿Qué quieres decir? He encontrado mi sitio, aquí, en la isla Jason, hablas en serio Lisa Estoy tratando de entender esto Es la primera vez que sé exactamente lo que quiero Y no voy a dejar que se me escape Has madurado mucho, llevaba mucho esperando que al fin lo hicieras Y ahora vas a dejarme Adiós, Lisa No me dejes Deja que se vaya Nada dejes que voy a dejar,iquement dejes que esté Bowie Y ahora vas a dejarme No me dejes que voy a dejar Y ahora vas a dejarme Hombre